¿Sabías quién es el peor jugador de todo FC Mobile? ¿Quién es el jugador más pequeño? ¿Quién es el personaje que sale en todos los emotes del juego? Soy Jesus Y te voy a enseñar 20 curiosidades que no sabías del juego FC Mobile Y te juro que se vienen muchísimos más videos de curiosidades y trucos Como por ejemplo el video donde te enseño a cómo atacar en cara a cara O también mi equipo con el que llegué al top 250 del mundo en FC Mobile Así que no olvides suscribirte para no perderte ningún video ¡Y ahora sé! Quédate porque te vengo a enseñar 20 curiosidades que estoy seguro que no sabías del juego FC Mobile Número 1 ¿Sabías que la primera carta de todo el juego FC Mobile con el render que se podía manipular según movieses el teléfono? Es la carta de Vinicius de GRL88 Fue una carta especial por el evento de bienvenida Y fue una carta exclusiva con la cual podía moverse el render cuando moviese el teléfono Aparte que es la carta que te regala el juego actualmente Y cuando salió el FC Mobile era la mejor carta para atacar Y estoy seguro que muchos utilizaron esta carta para marcar muchos golpes Número 2 El primer jugador exclusivo del juego FC Mobile es Francescoli El icono Francescoli no aparecía en ningún lado del mercado Solo te podía tocar en los sobres o también en la tienda Es por eso que era totalmente exclusivo y solo poca gente y gente que tuviese suerte podía tenerlo Número 3 La carta de Schleggett y Giroud tanto defensa como delantero El juego FC Mobile le sacó una carta pero como portero Todo porque en la vida real tuvieron que colocarse como portero debido a la expulsión de su portero titular En el caso de Giroud estuvo unos minutos como portero y en el caso de Schleggett llegó a parar un penal en la MLS Sin duda cartas exclusivas que solo aparecen en FC Mobile Número 4 Por todos es muy conocido los iconos Prime que vienen a ser los iconos normales Es decir las leyendas de la vida real del fútbol pero en sus mejores versiones Pero la primera carta que fue icono Prime después de que dejase de llamarse FIFA Mobile y ahora FC Mobile Fue la carta de Company Una muy buena carta que en ese momento tuvo el GRL más alto Número 5 Un dato curioso es que el jugador Luis Hernández tuvo dos cartas en FC Mobile Tanto en el evento de bienvenida como en el evento Halloween Y ambas cartas tenían el mismo GRL y las mismas estadísticas Es decir que aunque te compraras una carta o otra el rendimiento sería igual Algo incomprensible de FC Mobile porque también ocurrió con el portero Ederson Donde su versión honorífica y su versión Totti también tenían las mismas estadísticas La diferencia era en su precio ya que el honorífico y el Totti eran muchísimo más caro Aunque no tenía sentido porque tenían las mismas estadísticas Número 6 El jugador más alto de campo sin contar a porteros es el jugador Isaac Touré de todo el FC Mobile Número 7 Y el portero más alto de todo el juego de FC Mobile es la carta bronce de Thomas Holley El portero de República Checa es el guardameta más alto de todo el juego FC Mobile Y también es muy difícil conseguirlo a día de hoy Número 8 Y si te preguntas cuál es el jugador más pequeño de todo el juego de FC Mobile es Brian Oyola El pequeño Brian Oyola mide 1.56 Es el jugador más pequeño que te puedes encontrar y la verdad es muy gracioso jugar con él Ya que debido a su tamaño es muy ágil y te ayuda mucho a regatear Pero si te meten presión con algún defensa es verdad que te quitan muy rápido la pelota Número 9 El render de una carta es la foto o imagen que sale del jugador dentro de la carta Y normalmente la render básica es cuando se hace una foto de la equipación o del club oficial Después más adelante con cartas con GRL mayor los renders siempre tienen imágenes o fotos de jugadores en plenos partidos Pero lo curioso e interesante es que en la carta de Borja su render o foto parece ser un selfie Ya que esta es única y especial ya que todos los renders tienen imágenes básicas del club o de jugadores en algún partido Pero Borja es especial porque tiene la imagen de un selfie dentro de su carta Número 10 Una muy buena carta y uno de los mejores jugadores en MCD era Tonale Pero FC Mobile eliminó totalmente su carta Ya no la puedes encontrar y si es que la tienes se ha declarado intransferible Es decir que no se puede vender en el mercado Y eso es debido a que el jugador en la vida real ha sido retirado del fútbol por apuestas deportivas Lo mismo le ocurrió a la carta de Ivan Tonei Por apuestas deportivas también lo retiraron del juego FC Mobile Número 11 Un dato curioso es que la carta de Villa Libre es la carta con la barba más larga de todo el juego FC Mobile La verdad es muy curioso y a la hora de controlarlo inclusive desde la lejanía de las cámaras con la que juegas FC Mobile se nota la barba y es muy curioso Número 12 Existen varias versiones en otros países del juego FC Mobile Pero una de las más curiosas es la versión de Corea Donde los diseños de las cartas son totalmente diferentes a las de nuestra región Al igual que los GRLs de cada carta que ya superan los 100 hasta 120 y 130 de GRL Sin contar los precios que son totalmente altísimos Sin duda el FC Mobile de Corea está a otro nivel Número 13 El jugador que sale en todos esos emotes en los cuales puedes seleccionar durante un partido y colocar para enviárselos a tu rival Se llama Jürgen Klisman Es un ex jugador alemán que ganó el mundial en 1990 Y que actualmente es entrenador de Corea del Sur Así que si no lo sabes, ahora lo sabía Número 14 La peor carta de todo el juego de FC Mobile es David Costa Y no es malo solo porque tenga 3 estrellas de filigrana Y es que además cuenta con 3 de pierna mala Y lo peor de todo e insólito es que es la única carta que cuenta con 2 estrellas y medias de resistencia Eso quiere decir que no va a aguantar ni siquiera la primera parte de un partido Ya que cuando llegue al minuto 15 o minuto 20 de la primera parte Va a estar cansadísimo y la carta ya no va a rendir Sin duda una carta totalmente inútil Porque aunque tenga estadísticas normales o aunque tenga regates Una carta sin resistencia no va a poder regatear Y va a ir más lento que todos los jugadores Es decir una carta inútil y sin duda la peor carta del juego FC Mobile Número 15 En el juego FC Mobile el jugador Mohamed Salah es uno de los pocos que tiene una celebración exclusiva Esta celebración es llamada Reverencia Y es una celebración que también hace en la vida real Y que también han plasmado perfectamente en FC Mobile Número 16 Existe un rasgo o característica exclusivo para pocos jugadores llamada Rebufo Esta característica es especial porque se activa siempre y cuando tu equipo vaya perdiendo en algún partido Y es que si vas perdiendo en algún partido el jugador que tenga esta característica su resistencia no va a bajar Es decir que no se va a cansar y su raya de resistencia va a pasar de amarilla o roja a verde automáticamente en los últimos 30 minutos del partido Esto te va a dar un handicap o un plus porque tus jugadores van a tener más resistencia, más velocidad y más físico comparado con tus rivales si es que vas perdiendo Y los pocos jugadores que tienen esta característica son Lothar Matthaus y Gattuso Sin duda cartas especiales que tienes que tener en tu equipo Número 17 Uno de los jugadores más queridos y top que todos querían tener en el medio del campo era Paul Pogba Pero este jugador y todas sus cartas fueron eliminadas ya que en la vida real Paul Pogba fue retirado del fútbol Durante un tiempo debido a que dio positivo en toping Una pena realmente porque era una de las mejores cartas en el medio del campo en el juego FC Mobile Número 18 La carta de esta temporada de Balotelli es la única carta que no cuenta con carta base Como saben en el juego de FC Mobile antes de que salgan las cartas con GRL alto siempre salen sus cartas base Es decir cartas predeterminadas con el GRL más bajo que vas a encontrar pero que siempre están cuando se reinicia o se actualiza el juego Pero en este caso Balotelli no ha tenido ninguna carta base y ha pasado automáticamente a tener una carta altísima en los tops de un buen GRL Número 19 La carta de Mason Greenwood en el FC Mobile es un caso especial porque fue eliminada del juego en FC Mobile durante una temporada Pero es que al inicio de esta temporada en FC Mobile fue reincorporado Eso si no tuvo render ni imagen su carta pero a día de hoy ha vuelto a ser eliminada y ahora es totalmente intransferible Así que la tienes, ten por seguro que es una carta única porque no se puede vender ni tampoco puede estar en el mercado Esto es debido a que ha tenido problemas legales en la vida real Pero es una carta muy curiosa porque ha sido reincorporada y eliminada del FC Mobile durante dos ocasiones Número 20 Como dato curioso también es que la carta de Chicharito Hernández esta temporada en FC Mobile estaba totalmente disponible Pero a mitad de la temporada fue eliminada todas sus cartas también Y eso es porque se cambió de equipo y al cambiarse de equipo el FC Mobile no tenía licencia para el nuevo equipo Y es por eso que decidieron retirar todas sus cartas de Chicharito Hernández Y antes de seguir en el próximo video de curiosidades de FC Mobile porque tengo un montón más de curiosidades que les puedo traer Tenemos que llegar en este video a 1000 likes así que se los dejo como tarea gente muchas gracias por estar apoyando Pero recuerden que se viene un próximo stream donde vamos a seguir con nuestro equipo Donde todas las decisiones la toman ustedes así que vayan a mi Instagram ahí van a poder encontrar cuando va a ser el directo Estamos creciendo muy rápido ya vamos a tener la plaquita y no saben lo feliz que me siento Ahora si 3, 2, 1, chao ¡Gracias!